Y a menos de una semana de elecciones, vamos a analizar los puntos finales de las campañas de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Baines. Vamos a hablar con Gerardo Rodríguez, nuestro colaborador de los lunes. Él es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Mario. Pues ya estamos a menos de una semana de la elección. Pues sí, más importante en la historia porque siempre serán las más grandes. Y déjame darte algunos temas que van a estar en el ambiente de los cuartos de guerra estratégicos de los presidenciales. El primero es el famoso bocococulto, Mario. Efectivamente, en elecciones muy polarizadas, donde hay sociedades muy polarizadas, hay gente que no le gusta decir por quién va a votar el día de la elección. Porque hay problemas en su trabajo, porque le pueden quitar un apoyo o porque se puede conflictuar con sus amigos. Entonces, creo que sí va a haber un voto oculto, Mario, en favor de Xochitl Galvez, de aquellos que reciben programas sociales. Pero también va a haber un voto oculto de la gente que quiere votar por la 4T y que se siente muy presionada, sobre todo en los ambientes de las clases medias. El discurso, Mario, se me ha hecho muy interesante. Xochitl cambió el discurso de que la 4T, el presidente López Obrador y Sheinbaum son una amenaza para la democracia. Tuvo la oportunidad de ver una entrevista a Lorena Becerra, la ex asesora de temas de encuestas de Grupo Reforma, que ahorita está, entiendo, también asesorando al grupo de Xochitl Galvez desde un medio de comunicación, han encontrado que este es un tema que le pega a ese elector de clase media que puede votar por Claudia Sheinbaum y jalarlo para Xochitl Galvez. No es menor este discurso de la amenaza a la democracia. También creo, Mario, que lo que vamos a ver es un voto cruzado. El mexicano es un elector muy sofisticado. No vota lo mismo para presidente que para Congreso, que para alcaldes. La verdad es que tenemos un electorado mexicano que atiende a sus necesidades el día de la elección para su voto. Finalmente, yo calculo, Mario, que no vamos a rebasar el porcentaje de 67% de participación de la elección. Aún cuando es una elección muy competida, donde los equipos están llamando al voto, yo creo que no vamos a superar el 68%. Sería espectacular que llegáramos al 70%. En democracias consolidadas no se llega a ese porcentaje. Entonces, creo que se viene una elección donde estos temas van a estar en el análisis de los cuartos de campaña, Mario. Pues, ojalá que sí se rebasara ese dato de la participación ciudadana en las elecciones. Pero bueno, ya lo veremos. Los asuntos del crimen organizado que le hemos platicado aquí, de cómo puede incidir esto en que no haya una gran participación ciudadana, si van a poderse instalarse todas las casillas en los lugares donde tienen que instalarse. El tema de algunas elecciones que pudieran estar cerradas y que se vayan a impugnar. Y se ha hablado de parte del oficialismo. Yo he escuchado a Claudia Sheinbaum y al presidente del observador hablar de un posible fraude. Y que entonces hay que estar preparados y que el INE, el tribunal, en fin. Estos otros factores, ¿cómo los ves jugando en esta elección del domingo, Gerardo? La frase de después de la elección, en elecciones muy cerradas va a ser, nos vemos en los tribunales. Yo creo que hay altas posibilidades, Mario, de que se vayan al Tribunal Federal Electoral. La elección probablemente de la Ciudad de México, Morelos y Veracruz. Si el porcentaje de la elección es menor a un 7%, se la van a jugar los candidatos y partidos perdedores. Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Gracias, como siempre, Gerardo Rodríguez, por tu colaboración. Y muy buenos días. Gracias, Mario. Fuerte abrazo. Que estés muy bien. Gerardo Rodríguez escribe aquí en el Heraldo de México. Los lunes echen un ojo a su columna Cuarto de Guerra, donde habla hoy de esto, de lo que se está comentando, de lo que se estará comentando en los cuartos de guerra estratégicos de las dos candidatas y el candidato presidencial, pues a unos días de que concluyan las campañas, el miércoles, y después vendrá el periodo de veda y luego la elección del 2 de junio. ¡Gracias!